La técnica de fototrampeo utilizada para investigar la fauna silvestre de manera no invasiva ha revelado la impresionante biodiversidad presente en el Magdalena Medio. Esta metodología consiste en ubicar cámaras en áreas estratégicas, permitiendo a los investigadores observar el comportamiento de animales en su hábitat natural, permitiendo a los investigadores observar el comportamiento de animales en su hábitat natural, sin interferir con sus actividades diarias. Este innovador enfoque no solo facilita el estudio de la abundancia y la riqueza de especies, sino también ofrece un vistazo íntimo a la vida salvaje. Esto es fascinante porque el fototrampeo permite, además de poder conocer los indicadores de la biodiversidad, la abundancia, la riqueza y otros datos de biodiversidad, también conocer el comportamiento de nuestra fauna, la intimidad de nuestra fauna. Por más que los biólogos que vamos a ir a investigar y a conocer las especies y no podemos estarnos un tiempo mirando y evaluando cómo se comportan los animales. El fototrampeo se ha convertido en una herramienta crucial para biólogos que de otra manera no podrían observar de cerca las interacciones entre los animales. Como en las producciones, nuestro territorio de Magdalena Medio presenta una matriz productiva muy compleja. Hay ganadería, hay monocultivos de palma, hay vías 4G, también existen sistemas productivos diferentes en este territorio, lo cual requiere una armonización de la relación. Un ejemplo claro de esta coexistencia entre humanos y fauna fue captado en uno de los videos de fototrampeo, donde un tigrillo se acerca curiosamente a un trabajador rural. A pesar del susto inicial del hombre, la interacción demostró que los animales no suelen ser agresivos sino curiosos. Este tipo de experiencias ayudan a eliminar el miedo infundado que algunas personas tienen hacia los animales salvajes. Otro momento destacado capturado en el fototrampeo fue la presencia de una nutria, una muestra más de la riqueza de la fauna de esta zona. El Magdalena Medio es una ecoregión que nos representa muchos desafíos para poder armonizar la relación entre el ser humano y la biodiversidad. Por esto mismo, concienticémonos de que la presencia de la biodiversidad garantiza la presencia humana. Por muestras como esta, se hace evidente que los esfuerzos son necesarios para garantizar la conservación de la biodiversidad en el Magdalena Medio y en Colombia, uno de los países más ricos en especies del mundo.